La Junta de México La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la nueva Constitución Política de la República, cuyo texto íntegro para conocimiento de ustedes será publicado oficialmente el día de mañana. El cual se ha suscrito por su excelencia el Presidente de la República y los señores... ...el resguardo de la libertad frente al estatismo socialista se recibe la decepción que brinda las fundamentales... ...una entrada en vigencia del texto constitucional.